Hola, soy Ella Bueno, ustedes no pidieron un gameplay, pero yo quise hacer uno cortito a ver que tal me salieron Y si sale medio decente, pues tal vez siga haciéndolos Pero bueno Vamos a empezar a cargar Vamos a jugar la biblioteca Vamos a intentar en el icon que es una misión suicida Ya van a ver por qué De hecho me lo hubiese pasado de primero en legendario, pero... Se me ha sido imposible pasar tan siquiera de los 4 primeros puntos Y se preguntará ¿Cómo oírlo por qué? Este... Bueno... Ya vamos a ver Y si, los va a aturdir el tiqui 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 del botoncito del touchpad porque no tengo mouse Juego sin mouse Y... Y... Pues... Es una... Viene la... Así que... La pobreza Pero con mucho amor Así lo... Recojamos el índice antes de activar la instalación Y... Y... Ya era mi porque... Jeje... Lo que tengo... Así... Y... Yo aquí... Ay... Tengo que ir a disparar Es algo medio decente Vamos bien A ver A ver Que conste... No juego mucho en PC así que... No juego mal... Si, si es mi culpa... Culpa... Si, si es mi culpa... Jeje... Si es mi culpa por ser... Ser manca y no vi... Y... Y... Ser consolera y no... Y no jugar en PC Y estas son las consecuencias de que... Tu padre te ha hecho dejar... Tu espos... Al pelo del país Y para... Y para... Y para... Y para... Y para... Ah... Mira... Dispara cuando le da la gana que veo... Ya morí... Y para... Y para... Jeje... Dure mucho... No sé si pueda pasar esto en heroico... Pero... Hay que intentar... Hay que ser siempre el mejor... Mejor que nadie más... ¿Qué pasó a mi? Todavía no me paro... Deja... Ya... Yo creo que ni siquiera... Dure un minuto... Yo creo que ni siquiera... Dure un minuto... Vamos a caminar... Vamos a caminar... Vamos a caminar... Vamos a evitarlo... Porque si no... Vamos a morir... Oh fuck... Ya comenzó... Vamos... A morir... Ok... No vamos a morir... Vamos a pasarlo... Y le vamos a patear... Las nachitas... A todos... A todos esos flores... Los flores... Los flores... El campo de energía... Que tenemos encima... Contiene el... Que tenemos llegar ahí arriba... ¡Diparan! 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 Que me van a matar... No. No... No... ¿No? Quiero que dispares... No. Mira poquito el de Pace Uuuuuuuu Mira me mates Flow yo te amo Eres el amor de mi vida Ok, no Ah, ahora estoy parando solito Deja de... Deja de... Deja de... Ok Y bueno, queridos Spartans y San Healy, así es como no se debe jugar a Healy, nunca lo Un día Pepito iba caminando por la base de su casa y luego escuchó un ruido muy extraño, se despertó y bajó a ver cuál de dónde provenía ese ruido. Al bajar las escaleras se dio cuenta que toda su familia se había convertido en zombis y le perseguían y por obra y magia encontró un arma y comenzó a matar a todo el mundo. Sí, y luego eran muchos para Healy y lo mataron por manco y por malo. Healy 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 Y os pegando a todos los amiguitos ¿Qué le pasa a usted? que no han hecho nada. Ahora si. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah, es que me quedé sin munición! ¡Túes! Yo creo que mejor me voy por otro lado o me voy por otro lado ¡Adiós! ¡Vamos a ser! ¡Adiós! 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 ¡Qué riquita que es! ¡Ah! ¡Ya se va a disparar todo lo coño! ¡Aparte de que me da hasta las balas! ¡Adiós! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay! ¡Eso está muy heavy! ¡No, no, no! ¡Yo! ¡No quiero hacer esto! ¡Ya! Vamos a dejarlo en un tutorial de cómo no jugar gilio! Número 1 Papu, no jueguen con estelar No, 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 no Es así que que se le den a disparar y que no dispare No, y que les gasten las balas solito Tampoco Porque no sirve Así no funciona la vida Y tampoco que vaya lento y que cuando vayan a voltear Estén mirando el lugar Y de repente están mirando, no sé Para la Tierra La China, no sé Ok, bueno Yo voy a dejar esto hasta aquí Porque no quiero hacer esto largo Mira, una puerta cerrada Uh, hola Diga la contraseña Repollo Ok, no Bueno Ya sé que estoy usando para entreteneros a todos Bueno, chau Ya saben Que no hacer Para jugar gilio Te he Te he Te he Te he Gracias.